¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Vean nada más qué pelos traigo. Ahorita me voy a poner a editar los vlogs. ¿Y qué más? Pues también ahorita le voy a dar una recogida al cuarto. Voy a recoger, ya saben, el pañal de princes y todo. Allá está José y los niños en la cocina. Ahorita vamos también a desayunar. Nada más quería como que saludarlas. A ver cómo están. Qué han hecho. Ustedes ya saben mi vida, cómo está todo el santo día. Pero bueno, también ahorita, todo quiero hacer ahorita. Todo quiero hacer ahorita. Pero quería darle como que un tiempecito chiquito a los de los vlogs para editarlos. Y ya que en la noche no puedo editarlos bien, me moría de sueño. Pero bueno, entonces ahorita las veo, ¿ok? Unos taquitos de asada anda haciendo José. Pequito, prende la luz de este lado. Por favor. Qué rico. Tiene aquí la cebollita. La salsita. La salsita. Y si tengo en el chata. Hoy es día festivo, pero como ha estado lloviendo todo el fin de semana, pues no hemos salido a muchos lugares, que digamos. Pues en sí, ayer no salimos a ningún lado, ¿verdad? Ayer, más que el otro día que fuimos a Sacramento. Qué pelos, creo que me voy a arreglar. Ya está en un tormentón, mira. Bárbaro. ¿Ya apagaste los frijoles? Ya. ¿Tú quieres los frijoles aparte? O juntitos. Ojo. Debo ya. Trae algo para agarrarte tu pelo, ándale. A mí me está haciendo José una con tortillita de integral. Y le puso quesito, cilantro, cebollita, chiles. Qué recapito. Limón. Se me salió la saliva. Le ando haciendo un café a José. Negro. Está lloviendo demasiado afuera. Y hoy es día como que de. De pasarla en la casa de por sí. Pero yo ando aquí editando. Nada más que se me descargó la computadora. Y este. Y ahorita la voy a. ¿La puse a cargar ahorita? Y pues sí. Este, ahorita me voy a encerrar también uno. Un café. Pero no sé cuál. Yo creo que le voy a poner. Vamos a ver, vamos a ver. Este no me gustó. Ese no me gustó. Este sí está rico. Pero el otro no me gustó para nada. Ese que es el de moca. Ese. Le voy a poner de esta. A ver qué tal. Hacerlo un poquito diferente. ¿Qué tal a la arena? A la arena. La Angie sirenita. La Angie sirenita. A pelos, Angie. Tráeme para peinarte. Ándale. Tráeme el cepillo y todo para peinarte, mujer. Sí, córrele. Ándale, mamá. Quiere andar griñuda y mechuda esta mujer. Todos corretan a princesa para agarrar. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo pelea con? Con José. Miren la colita. Ay, ¿dónde dejé mi zapato? 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 ¡Princes! 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 Traigo aquí este El cabello así, ¿eh? Y nada más le doy como que una pasadita Le doy como que una pasadita Vean, ¿eh? Fíjense Venga Queda bien lacio Niños Me queda la ácido Y así Y pues le dejen a seguirle aquí Use este protector Este, este Dejen que se capture bien Ahí está Ese es el que lo compré en Walmart También lo pueden comprar en En Target Si ahorita voy a ir a Walmart Creo que vamos a ir a Walmart, voy a comprar uno Les voy a enseñar y también el de Para decolorar el vello Yo no sé, odio los pelos de aquí Y me los tengo que estar decolorando Y luego digo, voy a tratar de Voy a juntar dinero para Para hacerme el láser Aquí Pero Luego digo Y donde me vuelven a salir Y si gasto todo el dinero Que cobran Porque creo que no sale barato No sé cuánto salga, la verdad Si dicen que sale más carito Este Y digo, y qué tal que si pago Todo Y donde no me queda Qué hago con el dinero que tiré de la basura Entonces por eso Esa es la cosa Esa es la El asunto Y pues sí A ver qué Entonces déjenle Me sigo y ahorita me vas a ver No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Gracias por ver el video. 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 Y tiene todo el fin de semana lloviendo y hoy sigue lloviendo. Así nuestro día festivo. ¿Día feriado o día festivo? ¿Cómo se viene? Es igual. Es igual. Y aquí venimos todos. A ver cuánto nos dura el peinado. Angie, ella sí viene bien, pero bien acuariada. ¿Verdad, mamá? ¿Verdad? Vamos aquí al mall a comprar unas cosas. Está la Chanel. ¿Verdad? ¿Verdad? Para ahora verano. No está mal. Está bonita, pero con las piernas tan flaquillas que tengo yo. No me queda. Venimos aquí a la pink porque las sudaderas y los pantalones están en $30 y $20. O sea que el trajecito por $50. Y hay mucha gente. Y agarré esta sudadera. Venimos a comer un sushi. Está bien, bien delicioso aquí. Les enseño aquí cómo va pasando el sushi. Es el lugar donde les da el sushi para las que viven en el taco. No. Nosotros ya comimos y vamos a ir a Walmart. Vamos a ir a Walmart porque venimos ahí y ahora nos gusta como comer puros camarones y sushi. ¿Y cómo se llaman estas cosas? Jaiva. Y jaiva. Pero José siempre parte de la jaiva, la... ¿Cómo se llama eso? La abra porque yo no sé bien. Se me hace muy difícil hacer. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues sí. Ahorita vamos a ir a Walmart a comprar unas cosas preocupadas. Y está todavía la llovedera. A todo lo que da. ¡Cuáll! ¡Cuáll! Son las seis de la tarde. A ver cuándo cambia el horario porque... No podemos hacer nada, baby. Olvédate de los horarios que ya deje de llover, cabrón. ¿Mamá, ya estás en la noche? Ya. Son las seis. ¿Qué pasa si vamos a los toboganes cuando ande lloviendo? Es padre. Yo me metía a las albercas cuando llovía. Está cerrado. Pero en México siempre está abierto todo el tiempo, ¿verdad? No me acuerdo. ¿Te acuerdas ayer en el de San Pedro? Yo no iba más que en verano. ¿Oh, sí? Yo iba cuando me llevaban. No sé si era en verano o no. Vamos a la de las ocho millas. Sí, y se me hace como que más seguro que... Y ya de ahí nos subimos a la marcha, ¿verdad? Se me hace más seguro que acá. Acá. No, no hay que tardar, no sé, mija, porque ya son las seis. Por eso digo que mañana... No, mañana no voy a salir. Quiero hacer ejercicio, mija. Esta pinche semana no hicimos nada más. ¿Verdad? No, haz de cuenta que no. Que no estoy haciendo esto. Te quedaría bien que te enllezaran la mano. ¿Por qué? No me va a perder, no se me va a mover. ¿Qué pasó, Josicito? Me quiero comprar una cosa de estas que es como un trapeadorcito. Para trapear el baño chiquito de mi cuarto. Que se le cambian las... Las toallitas, pero no sé si convenga. O sí, ¿cómo ven? Es que necesito uno. No, Pequito, fíjate. Mija. Aquí están. ¿Qué cosa? Rápido y te me vienes porque te pierdes. Amor. Ven, ayúdame, bajaron. Ya hemos de comprar rociadores, baby. ¿Hay ahí en la casa compré uno? No hay. Acá agarro dos. Son muy útiles para el Windex, para todos. Que también me voy a dar una madre. Pues mira. No, están muy grandes. Perfecto. Tiene como un perrito pintado. Mira, ahí están los pesos como el que Chayo compró. Era para el refrigerador. Oh, de veras. Ok. Pero todavía tengo. Bueno. Ese es el del refrigerador. Mire, está igual que en la Ross. Sabes que en la Ross me costó más caro. Es de ese que me dijeron que es muy bueno. Que para que por si a lo mejor la casa huele como que a perrito. Y nosotros no nos damos cuenta. Eso mata todo el olor. Mira, ahí está. A mero atrás. Ahí. Ese mero. Ese. Ya. A ver. Pero ese tiene un gato. Es para todo. Para perro y para gato. No, mira. Tiene pero puro perrito, ¿no? No. Es lo mismo. No. Aquí estoy viendo el maquillaje. Las bases y eso. Pero sinceramente a mí se me hiciera como que. Como que muy difícil escoger el tono de mi base. Ya que aquí no me lo puedo probar. Y creo que aquí no reembolsan. O no lo cambian. No sé. Por eso se me hace muy difícil comprar maquillaje aquí. Vean, aquí hay mucha ropita. Como para princes. Ay, así se ve, lía. Pero está muy grande. Princes está bien chiquitita. Los abrigos, mira. Los abriguitos. Mira este. Ay. Mira este. ¿A poco no se parece el de caperucita? No, está muy chiquito ya para Dobby. Mira, ¿a poco no parece el de la caperucita roja? Sí. No, está muy feo para Dobby. Los gatos. No, no lo molestes. Vente. Mira. Pero así no. Tienda le compra los moños a princes. Porque dice. Es chulo. Pero no. Niños, vénganse. Míramas las carriolas. Ay, de veras. Mami, que yo una gota de agua. Mira. Pues a lo mejor. Ha de haber una gotera por ahí. Se cayó en la cámara, mamá. No te vayas. Miren. Ahí están los moñitos. Son el 99 centavos. No te vayas. M reporting. Más... 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 Gracias.